¿Cómo es la gasolina que utiliza un coche de Fórmula 1? ¿Puedes poner combustible de un Fórmula 1 en tu coche de calle sin que se rompa el motor? Pues quédate en este vídeo para descubrir cómo funciona la gasolina en la Fórmula 1 y qué trucos han utilizado los equipos para generar más potencia. Sin la gasolina el coche no se mueve, por lo que es un elemento importantísimo para el rendimiento del coche y este es el motivo por el que los equipos a lo largo de la historia han intentado maximizar el rendimiento que daba el combustible. Ya que antiguamente se utilizaban mezclas muy exóticas con muchísimos aditivos para que la gasolina tuviese más energía y que de esta manera al quemarla el motor pudiese producir más potencia. Era un combustible más parecido al de aviones o cohetes que al de un propio coche. Por eso la FIA finalmente decidió prohibirlo y obligó a que los equipos utilizasen una gasolina similar a la que podemos encontrar en nuestros coches de calle. ¿Pero por qué es tan importante el combustible? Bien, como su propio nombre indica, el motor de combustión interna se basa en crear una explosión y para ello hacen falta tres elementos en un coche de gasolina. El primero es el oxígeno, el segundo un combustible, en este caso gasolina, y el tercero una chispa que inicie la combustión para transformar la energía química que tiene la gasolina en energía mecánica que haga mover el coche. De esta manera, si en la misma cantidad de gasolina puede haber más energía, significa que el motor podrá producir más potencia. Y ahí está el truco. Y para ayudar a que esta gasolina tenga la máxima cantidad de energía posible, también se utilizan aditivos, ya sea para aumentar la potencia o bien para ayudar a que el motor esté bien lubricado. Porque tampoco debemos olvidar que parte de la energía se perderá por rozamiento. Por tanto, es muy importante poder disminuir estas pérdidas para que el motor funcione de la manera más óptima posible. La idea básicamente es generar el máximo rendimiento con la menor cantidad de gasolina. Así que en la Fórmula 1 se estudia al detalle qué composición química es la mejor para optimizar el rendimiento al máximo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que debe ser similar a la que podemos encontrar en los coches de calle. Pero que sean similares no quiere decir que sean idénticas. Hay pequeñas diferencias y aunque sean mínimas, se notan en el rendimiento por vuelta. De hecho, no todos los equipos tienen la misma gasolina, sino que cada equipo trabaja con una marca de combustibles en específico. Por ejemplo, Ferrari con Shell o Mercedes con Petronas, entre otros. ¿Por qué hacen esto? Pues porque cada motor es único y necesitan que se desarrolle una gasolina específica para ese motor. ¿Pero un coche de calle funcionaría con gasolina de un Fórmula 1? Pues la respuesta es que sí, no habría ningún problema. De hecho, normalmente las motos que circulan por el paddock y los coches de alquiler que utilizan los equipos para ir al hotel, se les echa el combustible que ha sobrado del Fórmula 1. Ahora bien, ¿qué pasaría si le ponemos a un Fórmula 1 la gasolina de un coche de calle? Pues que el coche podría funcionar. Ahora bien, el rendimiento disminuiría porque esa gasolina no está específicamente diseñada para el motor del Fórmula 1, sino que es una gasolina digamos genérica que funciona para muchos tipos de motores. Pero el coche podría moverse sin problemas. De hecho, esta prueba ya la hizo Ferrari con su patrocinador Shell, cuando probaron de poner gasolina convencional en un coche de Fórmula 1. Pues bien, esta prueba se hizo en el circuito de Ferrari de Fiorano, y el coche fue unas nueve décimas más lento con la gasolina normal que con la específicamente diseñada para el monoplaza. Una diferencia que tampoco es estratosférica, teniendo en cuenta que el litro de gasolina de un coche de Fórmula 1 cuesta alrededor de 8 euros, mientras que la gasolina normal suele costar poco más de un euro. Llegados a este punto, también tienes que saber que los equipos antiguamente lo que hacían era enfriar la gasolina para poder tener principalmente dos beneficios. El primero y menos importante es que si se enfría la gasolina, la densidad cambia, por tanto se puede poner más cantidad de gasolina en el mismo volumen. Pero realmente la ventaja que te daba esto tampoco era demasiado grande, ya que lo más importante de enfriar la gasolina es que al enfriarla los gases se evaporan menos, por tanto se puede aprovechar más el combustible. Los equipos llegaron a enfriar el combustible hasta 30 grados. Hoy en día por reglamento no se puede enfriar tanto y esto está reglamentado por la FIA. Además, la FIA después de cada sesión saca muestras de gasolina para asegurarse que el combustible utilizado cumple con el reglamento. Y si no es así, el equipo será penalizado. Ya ves que el reglamento con la gasolina es muy estricto, porque es un tema muy delicado y que ha dado muchísimos sustos a la categoría reina. Y este es el motivo por el que los tanques de gasolina están muy estudiados. Estos tienen que ser extremadamente resistentes para aguantar impactos y también para aguantar pinchazos, porque en caso de accidente puede haber alguna pieza afilada que pudiese rajar el tanque. Pero a la vez tiene que mantener la gasolina dentro sin que se vierta hacia el exterior. Para ello, estos depósitos de gasolina están hechos de Kevlar y goma deformable, lo cual los convierte en unos dispositivos bastante seguros. Porque no olvidemos, están justo detrás de la espalda del piloto. Y ya vimos el año pasado qué pasa cuando se queman 110 kilos de gasolina. Pero esto no es todo, sino que el tanque de gasolina tiene otra peculiaridad. Los Fórmula 1, al tener unas aceleraciones y unas frenadas brutales, significa que el líquido va a estar moviéndose de un lado al otro del tanque de una manera muy violenta. Y claro, cuando el depósito está lleno no hay problema, pero cuando está prácticamente vacío, puede darse el caso que no llegase combustible a la cámara de combustión. Para evitar esto, lo que han hecho los equipos ha sido desarrollar unos tanques que están divididos en compartimentos y cámaras. De esta manera se evita que el combustible esté moviéndose de un lado al otro. Y ahora que ya conoces en qué afecta la gasolina a nivel técnico, tenemos que hablar de cómo afecta esto al piloto y a la conducción. Porque los equipos van a intentar cargar el coche de gasolina lo mínimo posible, ya que de esta manera se puede reducir el peso del coche, ya que menos gasolina significa menos peso. Eso sí, tienen que calcular muy bien cuánta gasolina van a poner para poder acabar la carrera, porque ya sabes que desde 2010 los repostajes en los pit stops están totalmente prohibidos. Y claro, cada vuelta que pasa el coche es cada vez más y más ligero, por lo que el piloto tiene que saber encontrar dónde está el límite del coche en cada vuelta, porque el peso irá cambiando. Estamos hablando que el peso máximo que puede llevar un Fórmula 1 es de 110 kilos de gasolina, y al final de la carrera prácticamente el depósito estará vacío. Esto significa que son 110 kilos de diferencia, y en un deporte en el que cada kilo cuenta y mucho, significa que el comportamiento del coche es totalmente distinto al empezar y al acabar la carrera. Pero también el piloto es el encargado de manejar el consumo de la gasolina, porque en la Fórmula 1 moderna no se puede ir a fondo toda la carrera. Hay que saber cuándo atacar y cuándo no, porque si no, en muchos circuitos no podrás llegar al final de la carrera. Y por ello los equipos utilizan una técnica que se llama lift and coast. Es decir, para ahorrar la máxima cantidad de gasolina y perder el mínimo tiempo posible, lo que hacen es levantar el pedal del acelerador antes de empezar a frenar y dejar que el coche ruede por inercia unos cuantos metros. De esta manera, la fuerza aerodinámica y el freno motor permitirán que el coche pierda algo de velocidad antes de que el piloto aplique presión sobre el freno. Tienes que saber que las fuerzas aerodinámicas a 300 kilómetros por hora son bestiales. Tanto es así que levantar el pedal del acelerador en un Fórmula 1 equivale a una deceleración de un G. Es decir, es como si en nuestros coches de calle hiciésemos una frenada de emergencia. Así que no hay que pasar por alto esta técnica para ahorrar combustible, la cual es muy eficiente. Finalmente, tienes que saber que la FIA en los últimos años ha estado introduciendo un nuevo componente en la gasolina, que son los llamados biocombustibles, porque es un tipo de combustible que se produce a partir de plantas y que únicamente genera CO2, que posteriormente absorberán las plantas para poder volver a crecer. Y este tipo de combustible, la Fórmula 1, año tras año, lo está utilizando más y más, porque probablemente el futuro del motor de combustión interna pase por utilizar este tipo de combustible, que realmente es muy similar a la gasolina de toda la vida, lo único es que es más ecológica con el medioambiente, pero mantiene la esencia del coche convencional. Y esto es algo que la Fórmula 1 está estudiando, porque en 2025 van a cambiar los motores, y hay varias opciones sobre la mesa, como por ejemplo la electricidad, el hidrógeno, los biocombustibles, o seguir utilizando la gasolina de toda la vida. Pero probablemente, a día de hoy, la que mejor posicionada está es la de los biocombustibles, porque permite a la Fórmula 1 mantener la esencia y seguir apostando por la tecnología y el medioambiente. Y ahora me gustaría preguntarte cómo te gustaría que fuesen los motores de 2025. Te leo en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, deja un like. Y si es la primera vez que ves los vídeos en el canal, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.